América Latina es la región en vías de desarrollo más urbanizada del mundo. Su variada geografía ha visto crecer ciudades en lo alto de las montañas, en lo profundo de bosques, junto a varios desiertos y en las orillas del mar. Hoy, casi 8 de cada 10 personas que viven la región lo hace en una ciudad. Proveer a esta creciente población de espacios y servicios públicos de calidad, así como controlar el impacto que este crecimiento tiene en la naturaleza, es un gran reto. La especial vulnerabilidad de América Latina ante el cambio climático, así como su gran variedad de climas y geografías, implica que sus ciudades estén expuestas a múltiples riesgos. Tres de los 10 países más afectados por el cambio climático se encuentran en América Latina, y el 48% de sus capitales presentan un riesgo extremo ante ellos. Las ciudades andinas, por ejemplo, se enfrentan al cambio de las lluvias y deslizamientos. Las ciudades del Caribe experimentan huracanes de induntaciones cada vez más frecuentes, mientras las ciudades amazónicas deben sobreponerse a sequías e incendios forestales. Para el 2050, 17 millones de personas en la región podrían verse desplazadas debido a eventos climáticos. Sin embargo, la naturaleza nos ofrece soluciones para reducir estos impactos. Las soluciones basadas en la naturaleza, o SBN por sus siglas, son acciones que protegen, gestionan y restauran ecosistemas para mejorar la vida de las personas. Las SBN requieren de un enfoque de cuenca en la planificación urbana, para mirar la ciudad a través de los servicios que proveen los ecosistemas en las zonas urbanas, periurbanas y rurales, y utilizar esa conexión para reducir los impactos climáticos. Estas estrategias nos permiten hacer frente al cambio climático, reducir el riesgo de desastres, preservar ecosistemas, proteger los medios de vida y la salud humana. Los techos verdes son un ejemplo de solución basada en la naturaleza, que regula la temperatura ambiente, purifica el aire y nos ayuda a reducir la necesidad de uso de aire acondicionado. Otras acciones incluyen la siembra de biohuertos para tener mayor seguridad alimentaria, y la construcción de sistemas de captación de agua de lluvia para hacer frente a periodos de sequía. Como concepto paraguas, en la SBN se interrelacionan y complementan diversos enfoques, siendo uno de estos la adaptación basada en ecosistemas. Sin embargo, no todas las medidas SBN para aprovechar los servicios ecosistémicos son aplicables a todas las ciudades. Para responder de modo preciso a las necesidades de cada ciudad, el proyecto Nature for Cities aplica soluciones basadas en la naturaleza, siguiendo un modelo de cuatro pasos. Primero, analizar los riesgos climáticos y vulnerabilidad de la ciudad con un enfoque de paisaje. Segundo, implementar medidas para mitigar dichos riesgos y vulnerabilidades de modo participativo. Tercero, buscar fuentes de financiamiento para la ejecución y ampliación de estas medidas. Y finalmente, monitorear las medidas para asegurar que sean efectivas y brinden lecciones para su réplica o escalamiento. A través del proyecto Nature for Cities en América Latina, este modelo será aplicado en 13 ciudades seleccionadas de 7 países de la región, apuntando a construir resiliencia y aprendizajes para hacer frente al cambio climático. Las soluciones están en la naturaleza. ¡Apostemos por ellas!